Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si no se quieren perder de este gran partido suscríbase a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos Para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos las chivas del Guadalajara regresan de inmediato a la actividad de esta semana Y lo hará nuevamente en condición de visitante para enfrentarse al equipo de los Xolos de Tijuana En cancha del Estadio Caliente Cracks a continuación les diré los horarios y los canales para ver en directo este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de chivas el equipo de Guadalajara Suma ya 4 partidos sin conocer la derrota en una racha de 3 victorias Amigos como recordaremos el equipo de chivas viene de empatar a 0 sin goles ante el equipo de Toluca La jornada pasada En esta ocasión amigos Ricardo Cadena director técnico de las chivas juntará con su plantel completo Amigos las chivas vienen de empatar 0-0 ante el Toluca En medio de polémicas arbitrales y de 3 victorias al hilo Tijuana por su parte viene de empatar sin goles en su visita al Atlético de San Luis Y bueno amigos el partido entre chivas y Tijuana no podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports o Fox Sports Premium Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y se va a jugar el día miércoles 7 de septiembre Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video